Buenas tardes, mi nombre es Karina Belén Durán, tengo 20 años y represento al Distrito de Colonia Segovia. No tuve fiesta vendimial, pero sí tuve una coronación, la cual fue realizada en el Espacio Cultural Pascual La Oriente. Representé a la Asociación Civil Colonia Segovia. Mi familia está compuesta por mis padres y tengo cuatro hermanos. En mis tiempos libres, como deporte, me fascina el ciclismo. En mis tiempos libres, la repostería. Me gusta el folclore, bailo folclore. He participado en algunas vendimias bailando. Para mí sería un orgullo representar a Guaymallén, porque es un departamento lindo y muy pujante. El deseo para estar en Vendimia es que sea una noche muy especial e inolvidable. Feliz Vendimia para todas. Mujeres del mundo griten su presencia, soy mujer andina, soy mujer cantora, es un mal esfuerzo.